Ya, amo ella, esto es Findi, Ken Y, y el boss, Dari Quizás te han dicho que ya me estoy llorando Que no soy el mismo de ayer, y que no comprenden por qué Ligiando el loco por las calles buscando Aquel amor un día se me fue, y con él se llevo mi ser Mis días sin ti, son solo ti Son un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día, vida, lo vi a mí Somos días pensando en ti, no puedo vivir sin ti Día y noche pensando en ti, no puedo Recuerdo tu mirada y tu sonrisa Cuando te bata te ponía mi camisa Recuerdo las postales que me dabas Y con el amor que me las dedicabas Recuerdo cuando yo te hacía mía Mis palabras al oído que te decías Parecía que estábamos en otro mundo Porque ahí no éramos dos, éramos uno Mis días sin ti, son solo gris Un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día, vida, lo vi a mí Y se me hagan los ojos cuando yo pienso en ti Mi corazón no palpita igual si no estás aquí No te puedo olvidar, tus fotos me hacen recordar La vida es injusta y solo me queda soñar La gente mía como antes yo lo hacía Mis semanas son grises desde aquel día No sé si te dijeron que yo no te convenía Lo único que sé es que te amo y te extraño todavía Ya, esto es Findi, vamos allá Mis días sin ti, son solo gris Es un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día, vida, lo que un día fui Mis días sin ti, son grises Mami, ya tú sabes Esto es Findi Con los exponentes más fuertes de este género Ken White Y el Boss Daddy Yankee Duela Yahweh Yo soy la evolución Yo soy la evolución Pero yo soy la evolución Que me no te déjire Yo soy la evolución Yo soy la evolución